a sb noticias en el mundo voy a oslo donde llega el presidente por supuesto a alemania y nos informan que va a hacer a todos los embajadores que están cerquita o que están en los países cercanos hablar con ellos alemania luego esto no lo quitó en la pandemia las cosas virtuales que no pasa una reunión con todo el mundo gracias andrés buenos días a los colegas de la mesa informativa estas son algunas de las noticias que se desarrolla de momento aquí en europa el presidente de la rusia alessander lukachenko ha declarado al canal de televisión ruso rusilla 1 que velorrusia ha recibido armas nucleares de rusia las bombas son tres veces más poderosas que la lanzada sobre hiroshima y nagasaki dice lukachenko durante mucho tiempo se ha anunciado que rusia desplegará tales armas en el país vecino el presidente de la rusia dice que ha recibido tanto misiles como bombas en ucrania tres personas han muerto y al menos 13 han resultado heridos tras un ataque con misiles en la ciudad portuaria de odessa escribe de kiev independant la información proviene de las autoridades militares de ucrania en la zona la cia por su parte advirtió a ucrania que no dinamice los gasebutos de nordestrine apenas unas semanas antes de que explotaran los dos gasebutos nordestrine la cia advirtió a ucrania que no llevará a cabo la operación de sabotaje de la que se habían enterado según the wall street journal la cia había recibido información detallada sobre el plan de ucrania para volar dos gasebutos en el mar báltico según el periódico la información provino de la inteligencia holandesa y en junio pasado los oficiales de la cia contrataron a los líderes de kiev para advertirles que no llevaban a cabo la operación de sabotaje la advertencia no fueron atendidas y el 26 de septiembre volaron los dos gasebutos por otro lado rusia ahora tiene las manos libres para destruir los casos del enemigo dice dmitry medvedev vicepresidente del consejo de seguridad de rusia medvedev quien también es el expresidente de rusia dice que ya no hay obstáculos morales para ello y se refiere a los informes de los medios estadounidenses de que se dice que ucrania estuvo detrás de la explosión de los gasebutos nordestrine 1 y 2 del año pasado en un mensaje en telegram hoy miércoles llama occidente entre comillas cómplice en la voladura de los gasebutos para terminar el presidente vladimir putin dice que está dispuesto a mantener conversaciones de paz con ucrania pero que la paz solo es posible si occidente deja de brindar apoyo armamentístico al país el presidente ruso repite la acusación de que los países occidentales intentan derrotar a rusia en ucrania y asegura que el pleming tiene su propio plan de paz entre comillas para el país putin también amenazó el martes con retirar a rusia del acuerdo que garantiza las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos a través del mar negro alegando que no se han respetado partes del acuerdo en una reunión televisada con corresponsales del pleming putin dijo que el acuerdo que supuestamente beneficiaría a los países amigos entre comillas de áfrica y américa latina pero en cambio ha beneficiado a europa les informó enrique salinas para asb noticias feliz día